El Campo del Cebollar Tiene una pequeña granja con sus cabras y sus cerdos y algo de bovinos también y gallinas Y bueno nosotros lo que hacemos es una actividad sanitaria en principio Que es mantener el estatus sanitario de la provincia En esta ocasión vamos a hacer el sangrado de lo que son sus animales porcinos Él tiene un pequeño criadero de cerdo con el que produce lechones Que luego comercializa y de esa forma se autoabastece Vamos a hacerle la toma de muestra de sangrado para hacerle el análisis de Augeski brucelosis Y de esa forma terminaríamos con la sanidad del establecimiento Que ya habíamos comenzado antes de la pandemia Con todo lo que era la parte caprina que ya está realizada Además en esta ocasión aprovechamos el viaje Y bueno le vamos a hacer también entrega de material genético Obtenido en nuestro módulo productivo que tenemos en Sol Puntano Vamos a entregarle una parejita de raza pura de Yorkshire Con el que esperamos que él mejore la calidad de su producción Es un ayudo fundamental porque todo Si yo tuviera que hacerlo esto con plata me saldría mucho ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.